24 horas, los 365 días del año y grabando toda esa información como lo estamos haciendo ahora. Nuestra apuesta por la seguridad central, no hay nada que podamos hacer en Vicente López para ayudar a que se vea mejor si es un distrito inseguro y vamos a seguir trabajando con esta premisa, vamos a seguir haciendo anuncios y este centro de monitoreo donde estamos trabajando y ustedes saben que no es el definitivo donde queremos estar, es un centro de monitoreo que nos va a permitir crecer hasta el objetivo que nos hemos puesto para fin de año que es llegar a las 400 cámaras. Este centro de monitoreo no puede administrar más de 400 cámaras por la cantidad de puestos, de control que tiene, por la tecnología de conectividad, de server, de acumulación de información que tiene, pero hasta 400 cámaras que sería casi cuadruplicar la cantidad de cámaras que había conectadas cuando llegamos, alcanza. Las 100 cámaras que vienen son cámaras que vamos a estar dedicando principalmente a accesos, estaciones de tren, zonas de borde del distrito, General Paz, Constituyente, Paraná, muchos de los lugares por donde entra o se va el delito que hemos identificado. Esta mejora en el centro de comando que hemos hecho nos ha permitido establecer varios hechos delictivos importantes, entre otros probablemente el más conocido, la banda del minuto, la banda que estaba robando bancos y que con información de nuestro centro de cámaras, un trabajo conjunto con la fiscalía y la policía, logramos desarticular, pero además de esas muchas más.